bueno señores seguimos por aquí por los reglas mira aquí estamos esto es en la corona aquí esto es un lugar muy bueno que todas las familias con los dos familias las familias venían a comer los domingos por el día después venían a comprar tus frutas los huevos esto es un lugar tranquilo esto es en la corona 177 avenida 224 y aquí tenemos una de las mejores pizza que he comido aquí en miami que se la recomiendo se llama tauro pizza esta pizza se la recomiendo mucho a todos ustedes y tenemos un rato entonces les recomiendo y